El plato se llama colada de Uchuhaku con kui. Esta receta viene desde hace mucho tiempo atrás. Desde que nuestros antepasados más que todo nos han enseñado a hacer este plato típico de aquí de la parroquia. Al nororiente de la provincia de Pichincha se encuentra el cantón Pedro Moncayo. La agricultura y la producción de rosas son las principales fuentes de ingreso de este cantón. Una de sus parroquias rurales es Tocachi, un lugar muy tranquilo y donde su gente mantiene sus tradiciones gastronómicas. Para hacer el kui asado tenemos la sal, el ajo, el comino y la cebolla paiteña. Una vez hecho esto, hacemos el aliño y que nos queda esto para luego alinearle el kui. Le metemos en el horno y esperamos esto hasta que se hace. Para hacerle la colada de Uchuhaku necesitamos la cebolla y el ajo para hacerle un refrito para que nos vea un sabor más exquisito. Procedemos a ponerle la carne de res. Esperamos igual ahí una media hora para que se nos cocine la carne. Le ponemos a continuación la harina que está mezclado con el agua. Está compuesto de alberja, de haba y de maíz. Y le mezclamos. Damos la vuelta igual que no se pegue. Que no se nos vaya a quemar. Unos 5 a 10 minutos. Una vez que ya está preparada la colada de Uchuhaku, procedemos a servir. El kui ya está. Esto se demora una hora. Procedemos a hacerle pedacitos. Una vez que está ya hecha la colada de aquí de Uchuhaku, vamos a ponerle una rodajita de queso. Y una rodajita de huevo para la presentación del plato, que también va acompañado con su respectivo pedacito de kui. Eso es todo. La harina de Uchuhaku, al tener una mezcla de varios granos, es un alimento rico en nutrientes. El kui es alto en proteínas, medio en hierro y bajo en grasas. Sigue recorriendo con nosotros los sabores y aromas de pichincha.